Este sábado, Porto Viejo, en Manaví, es la sede de un simulacro de las evaluaciones que la ANT realizará los choferes de buses intra e interprovinciales de todo el país. La jornada iniciará desde las 8 hasta las 7 de la mañana. El cual va a ser en la unidad educativa Miguel Iturralde, aquí en Porto Viejo, donde vamos a hacer la evaluación de 17 choferes profesionales que nos van a colaborar en este simulacro. Para el mes de agosto está previsto se tomen las pruebas prácticas y teóricas a 28.000 choferes a nivel nacional. De esta cifra, 973 serán evaluados en Manaví. ¿Ya se siente listo para las pruebas que tomará la ANT? Si me las toman, sí, porque sí he estudiado. ¿Usted se ha preparado? No, no, no he estado, no he estado capacitado para eso. No. ¿No se ha preparado ninguno? No, no, no. Aunque aún no hay fecha definida en Manaví, dos puntos estarán habilitados para que los choferes puedan rendir las pruebas. Solo Chone y Porto Viejo lo hacemos en dos lugares donde esté en la cercanía. Por eso Chone está cerca, el Carmen, está Flavio Alfaro, más en Porto Viejo porque tenemos cerca Jipijapa, tenemos, o sea, los lugares están equidistantes. Quienes no pasen las pruebas deberán hacer un curso. A veces pues imprimen mucha velocidad estos buses y es irresponsabilidad a veces muchas veces de los choferes. Un certificado que obtendrán los choferes que aprueben las evaluaciones les permitirá seguir conduciendo buses. Quienes no lo tengan desde enero no podrán conducir este tipo de unidades. Gracias. Bueno, esto te brindas.